En los campamentos de verano para favorecer la conciliación, el déficit es aún mayor en plazas para niños con discapacidad. Se destinan entre un 5 y un 10% de plazas en los campamentos inclusivos, pero se agotan enseguida. Con el verano llegan sus preocupaciones. El verano es el gran periodo de ansiedad y de estrés para las familias. Darío tiene 17 años y sus necesidades no son las de cualquier otro adolescente. Le está en una discapacidad de un 78%, con un grado de dependencia a dos. Lleva una necesidad de apoyo y de fisio neurológico que de pequeño no tenía. Tras años sin conseguir plaza en un campamento urbano, este año lo han logrado, pero lejos de donde vive. No hay un centro de educación especial público aquí en la zona. Les obligas a que el niño esté una hora de ruta cuando podía tener actividades aquí con la gente y en el barrio que conoce. Las plazas públicas reservadas a niños con discapacidad oscilan entre el 5 y el 10%. Las familias denuncian que el personal no es suficiente ni está plenamente formado para atender necesidades diversas. La ratio cuando hay un niño con discapacidad tiene que aumentar. O sea, si hay un monitor para cinco niños, cuando hay un niño con discapacidad a lo mejor tienen que ser dos monitores para cinco niños. En España hay más de 170.000 menores de edad con discapacidad, una gran demanda para poca oferta. Las asociaciones privadas tienen sus propios campamentos, pero no siempre son asequibles. Defendemos que haya ayudas, que haya subvenciones para que si a menos no llega lo público y tienes que ir a lo privado, no tengas ese sobrecosta adicional de la discapacidad. Diego piensa repetir la experiencia del año pasado, un campamento inclusivo con niños sin discapacidad en el que atienden sus demandas físicas. Hay una enfermera, cada uno tiene su monitor individual para él. Todos los que más son mejores porque también como les pasan estas cosas, pues hablamos en el mismo idioma. Una inclusión que repercute en su crecimiento personal. Eso que les han dado tan bueno, concentrado en siete días, como les ha hecho crecer y florecer, eso es precioso. Un ocio sin limitaciones al que ellos también tienen derecho.